Esto llevaba aquí hace un rato. Hace tiempo tenía que existir este unboxing. Hay unboxing de Shein o de Shein. Es Shein, siempre para la gente nueva yo sé que se dice Shein, pero como en PR le dicen Shein, pues le decimos Shein. ¿Sabes qué? Aquí hay de todo. Aquí hay trajes, aquí hay zapatos, aquí hay de todo. ¿Por qué hay dos cosas? Bueno, porque llegaron en dos bolsitas. Esta llegó aparte, esta llegó primero y no sabía lo que era. Yo pensaba que era algo de mi shop y cogí y lo abrí. Pero como quiera es parte de este unboxing. Aquí llegaron dos cosas nada más. Una que se ve bien porquería y otra que no voy a spoilear. Bueno, vamos a hacer esto. Hagamos como que yo no había abierto esto. ¡Qué sorpresa que hay aquí! Esto supuestamente es un cheesecloth. Esa es la cosa. ¿Se acuerdan cuando hicimos queso? ¿Se acuerdan cuando hicimos queso? Que tú llenas esto y después lo drenas. También lo usamos para hacer la leche de coco. Honestamente, tengo mis serias, serias, súper serias dudas de que esto funcione como un cheesecloth. Porque sus rotos son casi inexistentes. Incluso me atrevo a tirar líquido aquí y estoy casi segura de que no. Vamos a hacer este experimento ahora mismo. ¡Producción! Vaso con hielo y otro vaso. No estaba en los planes. Esto no estaba en los planes. Producción ahora mismo debe ser la molestia hecha a ser humano. Voy a hacerlo aquí. Vamos a ver si me hace quedar mal. A lo mejor me hace quedar mal. Mando, haz tu trabajo. Aquí está todo el líquido. Me hizo quedar extremadamente mal. Aparentemente esto sí sirve. Lo probaré. No les voy a mentir en lo absoluto. Esta camisa ya me la medito. Y me quedó brutal. Debí haberla cogido large en vez de extra large. Pero esta culna es como un crop. Es como un... No ha dicho el cita crop. Pero yo no sé si aquí pueden ver que las manguitas son como oversized y ya tienen un doblez. La camisa está bien cool. Está bien chula. Me queda bastante ancha. Realmente la cogí aquí large. Debió haber sido large. Vamos con la caja. No voy ni a pedirlo. Tú entiendes que eso pudo haber sido mi brazo. O peor aún, mi cara, un ojo o algo. Yo eres una persona bien demente. Necesito que vean la caja apuñalada. No hay escrúpulos en ti. Necesito salir de ti lo antes posible. No rieguen la caja. Por poco rompo yo cuando abrí la caja. Miren. Basta con la violencia. Estoy muy emocionada. Yo ni me acuerdo que yo pedí. Me acuerdo de algunas cosas, pero no me acuerdo de todo. Esto es un trajecito de corduroy. Que claramente no se ve en la mesa porque es negro. Pero yo ahorita me... Ustedes saben que yo me mido las cosas. Y si me gusta se las enseño. Si no, pues no. Esto es un trajecito de corduroy. Que se supone que se pone con una camisita por dentro. Yo pienso que me queda. ¿Qué size lo pedí? Eso sí, lo veo un poco corto. Pero no es que mis piernas son las largas. Lo pedí large. Me aventuré un poco. Me lo mido ya mismo. Aquí hay otra cosa, negra. Debería cambiar el mantelito este. Ah, aquí yo fui una súper aventurera. Yo pedí un traje de discotequeo. Yo pedí dos trajes de discotequeo. Tú sabes por qué. Yo me caracterizo por mirar muchos paris. Y muchos discos. Hay que ver. No me juzguen. Esto tiene como unos frunciditos. ¿Cuál es la parte del frente? Esto es bien pegado. Es bien corto. Tiene uno fruncido. Tiene uno fruncido. Yo pienso que esto no va a ser. ¿Por qué yo me aventuro? ¿Por qué yo quiero ser de momento? Ok. Miren, esta soy yo en la página de Chain. Chain. Fíjate. Voy a tratar cosas nuevas. Yo nunca he pedido un traje así. Yo nunca me compraría un traje así. Lo voy a pedir. ¿Por qué? Por alguna razón específica. Nunca pediría un traje como este. Y es como apretadito. ¿Qué size lo pedí? También aventurera large. Si la palabra aventura empezara con L, de seguro por eso lo pedí. Sí, large. No hay que ir large. Está linda. Pidió el traje pegado large. Ok. ¿Notan un patrón? Aquí hay otra cosa negra. ¿Qué es? Esto es un pantalón. Que no se ve tampoco. Pero es un pantalón ancho. Que yo pensé que era bien diferente. Ah, bueno, no es tan diferente. Ok. Miren. Digo, no es tan diferente como yo pensé. Si se fijan, es alto. Es high waist. Y tiene como unos pleats. Se suponía que esto no fuera tan ancho abajo. Pero la verdad, se ve bastante cool. Déjame ver qué size yo pedí esto. Noto que ya andaba en la aventura. Este es X-Large. Sí, puede ser. Puede ser. Si se fijan, aquí es flat. Pero en la parte de atrás, tiene elástico para la panza. Fíjate, yo pienso que este me puede quedar bien. A que no adivinan de qué es lo próximo, de qué color es. Negro es mi color feliz. Déjenme en paz. Esto es un bodysuit. Fíjate. Debo decir que si en el video no se ve. Claro que se ve. Ni es que calmarte. Es un bodysuit. Tiene tres botones. Los botones se sienten medio estecatos. Pero la tela del bodysuit, honestamente, es fuertecita. Es de las que... Dios, me voy a tener que meterle una plancha bien sabrosa. Pero la tela del bodysuit se ve como cool. De las que son buenas. No se ve transparentosa porquería. Es bien suave. ¿Qué es ahí yo pedí esto, L'Arche? Sí, fíjate. Pero yo creo que L'Arche me puede quedar. Porque esto no se supone que quede en anchonina. Esto me parece súper bueno. Incluso, creo que lo pediría de otro color. Sin medírmelo ni en el garete. Pero lo pediría de otro color. No puedo dejar de tocarlo. Es bien suave. Y si se fijan, la parte de arriba es como cuadradita. Y los manguillos no son súper espaguetis. Son decentes. Me gusta. ¿Habré pedido algo de otro color? Hay otro pantalón negro. Tiene más o menos el mismo estilo del otro. No sé por qué pedí dos casi iguales. Pero está bien. Porque yo uso muchos pantalones negros. Tiene pleats. También es alto. Este es un poquito más cerradito abajo. Incluso tiene hasta las costuras y todo. De que se supone que sea más cerradito abajo. Y se supone que quede brincachar. Yo creo que el otro también. No estoy segura. Pero estoy casi segura de que el otro no me va a quedar el brincacharco. Porque esta estatura de seis pies no me la dieron. Puede que sí. Yo pienso que esto me puede quedar bien. Yo creo que va a haber bastantes fotitos a fin del final del video. Prometo que lo próximo que voy a sacar es de otro color. Su aventurera favorita pidió este traje de baño. Este traje de baño que es el topa anaranjado. Pero si se fijan, para mí es bien importante. El padding no es para nada importante. Pero era bien importante que se ajustara. Tú sabes, para que todo esté en su lugar. Y la parte de abajo... Dios mío, Dios mío, esto me va a quedar... No, esto no me va a quedar bien. De una lo puedo ver. Ok. Esto es bien largo de tiro. O sea, puede quedar de aquí, por más que yo creo que este es X-Large. Sí, es X-Large, pero la cintura como tal es pequeña. No es, digo, no pequeña, pero no es muy ancha. Y esto es bien largo de tiro. O sea, es una cosa extrema. Yo necesito que ustedes vean que este panty es por mucho más grande que mi cabeza. Por mucho, esto me va a empezar en la... Y me va a terminar aquí. Bueno. Yo cumpliré con medírmelo, pero creo que solo me va a quedar bien el top. Observen esta belleza. Esta belleza es para cuando a mí me da con hacerme moñitos o trenzas. Específicamente trencitas. Estas cosas que ahora voy a averiguar cómo se ponen. Estas florecitas, tú te las enganchas en el medio. Son como unas mini hebillitas. O sea, tú te pones muchas. Por ejemplo, si te haces como la trencita aquí o te haces las trencitas acá que te guinda la trenza, tú le pones florecitas en cada... O como que en cada rotito de la trenza. La hebilla es como un clip. Miren. No sé si la pueden ver bien aquí. ¿Escucharon? A la esquinita. Porque esto no se supone que agarre un montón de pelo ni nada. Me encantan. Y yo creo que costaron como un peso o una cosa así. Yo recuerdo la última vez que les hice un unboxing de Chain que yo les grabé un video con la ropa y eso y estaba bien incómoda. Voy a tratar de hacerlo, pero no estar tan incómoda. Voy a tratar. Si no me sale, fotos es la que hay. Esto es una camisita. Les voy a decir la intención de esta camisa. Que es bien larga, pero ok. Pensé que era más corta. La intención de esta camisa de gatos es ponérmela con un maón. Pensé que era bastante más pequeña. ¿Qué es ahí? Es esto. Es como más larguita atrás que al frente y tampoco sabía eso. Pensé que era crop y ya. Es X large. También debí haberla pedido large. Pues esta camisita, el punto es dejarla abierta, ponerme un maón. Y ponérmela con el bodysuit por dentro. Ahorita se los enseño a ver si les gusta. Ese era mi punto. ¿Por qué te aventuras manos? No sé. Miren esto. Esto es cajitas de arroz. Estas cajitas... Tú coges el arroz o lo que sea. Yo no me acuerdo si es eso. Pensé que la había roto. Tú coges el arroz, lo pones aquí y lo sellas. Y entonces se abre y tienes arroz en forma de conejo y arroz en forma de oso. Esto va bien directamente para el meme que dice, no voy a gastar más mi dinero en porquerías. Pero, arroz de conejo y arroz de oso. Ah, esto qué. El color está cool. Esto, un Varsity Jacket. Ya yo había pedido uno de Hello Kitty y me encantó. Este es simplemente rosita y ya. La B, a lo mejor es de... No lo sé, pero me va. La tela. No sé qué decirles. Es suave, pero a la misma vez no es el algodoncito súper suave. O sea, como que por fuera lo es, pero por dentro es más durito, pero no se siente durito. Es algo bien raro de describir. Me gusta un montón. Un montón, un montón. ¿Quién es tu aventurera favorita? ¿Quién es tu aventurera favorita? La que se compró un traje de salir de chain de seda y súper rosa. Esta es tu aventurera favorita. Bueno. Ya de antemano sé que me va a quedar más largo de lo que se supone. Si se fijan, tiene una abertura ahí y se agarra como que aquí. Pero pienso que de busto me va a quedar más alto de lo que yo pensé. Aunque se supone que eso tenga, ves, como una caídita así. Mira, yo no sé. Yo creo que lo pedí X-Large. Creo que sí. Está bien el X-Large. Qué nervios cuando yo me vaya a medir todo esto. Y aquí hay zapatos. Pedí dos zapatos. Unos tenis. ¿Y por qué hay tres? Pedí tres. Ok. Pedí unos zapatos de salir. Obviamente negros. Ok. Ok. Esto se supone que es como que se amarre en el tobillo. De alguna manera se amarre en el tobillo. Si se fijan, la parte de al frente es cuadradita. El taco es súper cuadrado. Esta parte de aquí hay que ver cómo queda. Yo pienso que están, por lo menos, aquí así se ven cool, se ven bonitos. El material es como satinadito. Satinadito normal. No es como ni satinado cafre ni nada. Está bien. Me gustan. Puede ser. Estos son los de salir. ¿Cuándo los vas a usar? Estos son unos zapatos como que no vertí. Porque sí. Porque cuando estoy en la página de Shane, me da con eso. Me da con pedir cosas diferentes. Pero a mí me gustan mucho este tipo de zapatos. Ya sé que son súper livianos. Son negros. Pero estos son como más... Estos son bastante más sports. Son unos Mary Jane. Y esto con un trajecito cortito. Se ven súper cool. El lazo no me encanta. El lazo no es mi favorito. Pero creo que se pueden ver nítidos. Me gustan. Me gustan. También. Por último. Y no menos importante. Pedí tenis. Las demás veces que había pedido tenis, no me había ido bien. Pero pienso que estas están bastante chéveres. Estos están cool. Son como unos dad shoes. Se ven bien. Se ven pequeñas. Yo no sé si yo las pedí un size más. Porque la otra vez me iba a pasar lo mismo. Sí. Yo las pedí un size más. Si se fijan, son unos tenis como si fueran unos tenis de papá. Que se están usando un montón ahora. Yo digo que me gustan. Tienen como una plataformita. Son como chonki. Y me pueden gustar. Tengo que ver si me sirven. Ahora yo me voy a medir todo. Lo que no vean fue que no me sirvió. No me gustó. Simplemente no pregunten por eso. Ustedes pichean. Lo que ustedes vayan a ver próximamente. Pues, 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 la partimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!